Para empezar el vídeo del día de hoy, vamos a abrir con este clip, véanlo por favor. ¡Ojo! Gracias por ese ladrillo, muchísimas gracias. Es que no me puedo creer que no tenga ni una puta pistola. No, me lo puedo creer. I don't understand. Es que no me puedo creer que no tenga ni una puta pistola. No. Pues básicamente para esto hice esta introducción para que viera más que nada de qué va a tratar el vídeo. Y por qué hablamos de que Auronplay es el mejor jugador de Fortnite de la puta historia. Bueno, hay que saber que Auronplay no nació para esto de los videojuegos. Y sí, yo lo admiro bastante, me encantan sus vídeos, pero creo que no tiene talento para esto. ¡Ojo! 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 ¡Aaah! ¿Qué voy a hacer con un revólver? ¿Qué voy a hacer? Que esto... ¡Folagor! ¡Pero bueno! ¡Folagor! Es que... no me lo puedo creer. ¡Folagor encima! ¿Será que no hay gente? ¡Pero bueno! ¡Folagor! El Pikachu, el Bulbasaur, tío. Me ha confundido con un Pikachu. Y ahora es cuando todos se preguntan. ¿Entonces por qué quedó en segundo lugar? O sea, en este juego lo importante no es matar, es sobrevivir. Y yo soy un superviviente, ¿eh? Número 11, ¿eh? Los tiranos. Y pues como siempre Todo mal pues Tiene una consecuencia Y es esta He quedado He quedado segundo tío Y pues ahora vamos con los Momasos porque siempre hay Momasos, momazos son memes para los que no saben Vean los memes, vamos a ver Personas normales, ahora un play Misma técnica, distintos torneos Es bueno Es bueno, es bueno, es bueno Cuando no haces nada en todo el torneo Y quedas sin segundo lugar Y pues bueno chicos Activa notificaciones, deja tu like Y pues bueno, ayudas bastante al canal Ayudas a crecer el canal Y pues también nosotros te ayudamos a ti ¿Ok? Así que bueno chicos, muchas gracias por ver este video Yo soy su amigo Alex Gallo Y nos estamos viendo en este canal Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós